Hey, ¿cómo están? Me venidos otra vez a este canal y hoy os traigo la segunda parte de este juego de móvil que han sacado de Sonic en los Juegos Olímpicos. Ya he hecho la transacción, por lo que ya he comprado el juego y ahora ya podemos disfrutar del juego entero, con toda la historia, ¿vale? Mi intención es que podáis ver toda esa gente que no quiere o no puede comprar el juego, si realmente vale la pena o no comprarlo. Igualmente, si os parece bien, mi próximo vídeo será un vídeo diciendo si vale la pena o no jugar este juego. De momento vamos a seguir con un nuevo deporte que es karate. Vamos a ver cómo funciona. Oye, Sonic, parece que Eggman va hacia el templo Sensohi. Tiene razón, vamos para allá. Deberíamos tener un vistazo al resto de edificios, por si los he capturado por el camino. Y de paso hacemos turismo, ¿eh? Hay que ser. Vale, vale, vale. Hay diferentes deportes. Karate, inicio. Supongo que, me van a explicar un poco cómo funciona. Mantén y suelta, puñetazo o patado para poder, a ver, mira, Sonic contra Knuckles. La batalla. Oh, qué es. Qué respetuosos. A ver, cómo funciona. Vale, veo que hay tres controles, vale. Desliza para mover, dandolecita para dar un paso rápido, ¿vale? O sea, es así, así. Ataca al oponente con puñetazos y patadas. Botón de puñetazo, botón de patada. Vale, a ver. Pues, patada. Patada. Ah, vale. Tengo que mantener y soltar. Ahí, ahí, pa, 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 pa. Vale. Golpea a tu oponente para conseguir puntos. Los puntos que consigues van a ir dependiendo del ataque. El primero que consigue 100 puntos es ganar la partida. Vale, y lo puedo coger, ¿no? O sea, del plan... Te cojo y te hago una llave. Vale. Ah, porque lo he echado fuera. A ver, si mantengo pulsado... Vale, 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 vale. Vale. Pues, bueno, pues mira, una cadena así repetitiva de patadas. Y no me puedo defender, o sea... Vale, puedo retirar... O sea, si me muevo... Si me muevo un poco para atrás, puedo cargar y entonces... O sea... Si lo cojo, puntos, ¿no? Vale. A ver... Es sencillo... Es sencillo con el hecho de que... Solo hay tres botones y hay que ir desplazándose, ¿no? Pero... Bueno, hemos ganado knuckles, pero de forma muy... Muy fácil. Hidratémonos, por favor. Hidratados. Vale. Siguiente. Bueno, la gente aquí tiene un montón de puntos. Siempre soy la posición 15 mil y pico. Y volvamos al mapa. Vale. El karate no es el deporte que más me ha gustado, ¿eh? De estos juegos. La verdad. Supongo que ahora vamos a hacer un karate especial, ¿verdad? Karate X. Me acuerdo de la escala deportiva, que fue bastante complicada. Vale, veo que es el karate normal otra vez. Vale. Pues nada. Contra Víctor esta vez. Puede ser más complicado. Cuando la barra SP esté llena, toca el botón SP, pero recibe un golpe SP, ¿vale? Bueno, de momento no me está... Au. No me está mostrando ninguna... Vale. Atrás. Acerca. Eh. No, no, no. Buah. Acabo de recibir de lo lindo. Ja. Vale, fallao. Vale, Víctor. A ver. A ver, Víctor. ¿Tienes los brazos? ¿Tienes los brazos más largos que yo? No te vale. Acercate, 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 acercate. Es... Esto es una batalla de besugos. Vale, o sea, si hago un combo de... ¡Uf! Bueno, pues nada. A ver. Vale. Antes de que se levante... Ah, vale. Me está costando, ¿eh? Au. Me ha tirado. Bueno, en verdad, sí. Sería la forma más rápida, ¿no? De... De... O sea, me acerco y lo cojo. ¿No? ¡Uu! Ataque crítico. Eso duele. De momento me está palizando, ¿eh? Un, dos, tres... Un, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Siete... Ocho, nueve... Y ahora le cojo... Y al suelo vas. En verdad podría haber acabado a lo mejor con una patada. Voy a intentar hacer un ataque SP. Ojito al dato, ¿eh? Lo que me ha dado problemas. Víctor me ha dado problemas, en este caso. ¡Victoria! ¡Victoria! Nos hidratamos. Posición 4600, no, aún más. 16.000. Volvamos al mapa, a ver si cambiamos de deporte, porque este no me ha acabado de convencer. BMX. Cuidado, que este puede estar interesante, ¿eh? Este objeto aumenta la cantidad de paga que puedes ganar. Vale, pues nada. Por cierto, después de este deporte os voy a comentar una cosa muy interesante, que me he dado cuenta, que te dan cuando pagas el juego, ¿vale? A ver, ¿cómo funciona el BMX? Mantén pulsado para cargar y suelta cuando el señal pasa el color verde, ¿vale? ¿Venga? ¿Vale? Desliza derecha y izquierda para conducir. Los saltos normales son automáticos. ¿Vale? Toca el botón de cererón de anillos para usar los anillos recogidos en el camino y cambiarlos con el cererón normal. Ah, vale. Bueno, tiene cierta... ¡Ey, ojo, eh! Me está molando bastante. Me está molando bastante este... El BMX, ¿eh? Uy, no he pillado el anillo rojo. ¿Vale? Pilla, 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 pilla. Creo que cuanto más... Cuanto más anillos, más rápido, ¿no? Bueno, estoy acumulando bastante. Supongo que para poder hacer un sprint final... Ahí, ahí está. Ahí está. Vale, pues nada. Primeros, perfecto. Buen tiempo. Yo creo que buen tiempo. Seguro, se ha quedado atrás. A ver. BMX... Un resultado bastante considerable. Y posición... ¡Cuatro mil! ¡Ojo, eh! ¡Récord! ¡Cuatro mil! Me siento muy bien. Mandar desafío. Vale. Cosita que os iba a comentar. A ver. Vale, perfecto. Cosita que os iba a comentar y creo que os puede interesar. Para el próximo vídeo, creo que lo volveré a comentar, ¿vale? Hay la sección de amigos. A ver, que se me aceró la pantalla. El PC. Hola. Vale. Hay la sección de amigos, ¿vale? Y tengo arriba cinco pases de demo premium. ¿Eso qué quiere decir? Que a cinco amigos, que yo añada aquí, en el juego, puedo darles este... Bueno, este pase especial, donde la demo es mucho más larga. Entonces podéis jugar a más juegos de forma gratuita. Solo a cinco de vosotros. Una de las cosas que tendréis que hacer para empezar, ¿vale? Es añadirme como amigo. Como aquí, ¿vale? Tenéis aquí, para la gente que tenga el juego, tenéis aquí mi número de usuario, ¿vale? Aceptarme. Y de aquí un tiempo, ¿vale? De aquí unos días, seguramente, pues haré un concurso para las cinco personas que quieran jugar la demo premium. Y que jueguen este juego. Evidentemente, pues voy a sortear estos cinco pases. ¿Vale? Estar atentos sobre todo a mi canal. Y también a las noticias, porque las noticias van a ir actualizándose. De momento, seguimos con el BMXX, que este es un BMX especial. Vamos a probarlo, porque tiene buena pinta. De momento, solo tenemos a Sonic, de personaje. Por lo que parece. A ver. Puede que haya barro en la carretera. Si me haces por encima, te ralentizará, ¿vale? Y ya está, es lo único especial. Bueno, por lo tanto, hemos pulsado. ¡Perfecto! Lo he hecho perfecto. Vuelan por ahí, entropiando, comienzo. Chocáis, perderás todos los anillos que hayáis conseguido. Vale, lo he chocado. Así que... Ahora sí. ¡Perfecto! Magnífico. Antes me avisan, antes pasa. Toca para saltar... Toca saltar a una plataforma para realizar acrobacias aéreas. ¿Vale? Pues... ¡Acrobacia! Bien. Vale, 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 vale. Pillamos los anillos, importante. De momento no hemos pillado ningún turbo. De momento. Los anillos rojos realmente... Ah, bueno, son... Se ve que son como un turbo mayor, ¿vale? Un anillo rojo. Bien. De momento me está saliendo bien la jugada. Necesito anillos. ¿Vale? Vamos primeros. No hay ningún problema. De momento, todo bien. ¿Vale? No choquemos. Acrobacia. Bien. Y llegamos primeros. Veo que con una cierta ventaja. He hecho mejor tiempo que antes. ¿Has visto? El mapa es el mismo. Veo que no varía mucho el circuito. Bueno, yo creo que me merezco un buen resultado. ¿No? ¿Cuatrocientos cinco? O sea, de las posiciones dieciséis mil que he estado algunas veces... ¡Cuatrocientos cinco! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Top uno España! ¡Ja, ja, ja! Veamos, sigamos, va. Muy divino, ¿eh? Muy divino. Cuatrocientos. Eso merece hidratarse otra vez. Cinco porcientos de manera de conseguida. Si intentas superar tus propias marcas y subir más alto de los rankings. Escalada deportiva, ¿ves? Esta... En sí, este deporte a mí me gusta mucho en la vida real, pero en este juego se me resiste un poco, ¿eh? Aunque ya sabemos cómo funciona. Os lo explicaron en el otro directo. ¿Veis? Soy lento. Soy lento. Soy lento. Moviéndome. Aunque la música está muy bien, ¿eh? ¡Ya! Bien. Bien. Silver va muy fuerte, ¿eh? Vamos, vamos. No llego primero por poquito. Por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito, ¿eh? Pero Silver hace trampa. Puedes evitar. Qué diferencia, ¿no? Veintiocho segundos, cincuenta y nueve. Y uno veinticinco. Creo que se va complicando la partida, el juego. ¿Cómo puede hacer la gente esto en ocho segundos? No lo entiendo. ¿Qué hace? ¡Pa, pa, pa, pa! Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Ocho segundos! ¡Yo tardo veintiocho! No. No tiene ningún sentido. ¿Dónde vamos ahora? Tiro con arco. No. No hemos hecho tiro con arco. Hemos hecho tiro de Diana o algo así. Bueno, pues que nos expliquen cómo. Hay diferentes juegos, cosa que me gusta porque es variado. ¡Pa, pam, 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 pam! Vale, el viento veo que es importante. Tengo que mantener pulsado para tensar el arco. Mientras lo maté expulsado, utiliza para apuntar. ¿Vale? Vale, no debería de haber ningún problema si apuntamos así. ¿Qué mal ha apuntado? Le da al centro del objetivo y consigue 10 puntos. Consigue punto de comunicación sobre la distancia de que esté el centro del objetivo. Lo he dado fatal. Pero se había apuntado bien, ¿no? Al centro. O no había viento, no lo sé. Suelta mientras el cursor es pequeño para disparar con más precisión. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pues a ver, voy a hacer un poquito así. Cuando es pequeño, ¿eh? Vale, comprendido. Comprendido. Bien. Bueno, no parece complicado. Viento es un factor importante, como bien han dicho, evidentemente. Vale, vale. Voy a ponerlo más o menos por aquí. Y vamos a esperar a que se haga pequeñito. Para disparar. Me he quedado corto. No está mal, igualmente. Veo que se va desplazando. Vale. Dos metros por segundo. Creo que no es mucho, pero la distancia es bastante considerable, por lo que voy a intentar apuntar. ¡Ahí! ¡Uh! Buena. Buena. No tan mal. Vale. Y el último está también bastante lejos. No hay viento, por lo que tendríamos que intentar conseguir hacer un perfect. ¿Vale? Vamos a apuntar bien. Creo que justamente aquí... Aquí... A ver. Estoy concentrado, ¿eh? Creo que aquí es Diana. ¡Hop! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Perfecto! Sin viento, evidentemente, no tiene tampoco mucha complicación. Tails nos lo habría puesto bastante difícil, por lo que veo. También el primer tiro ha sido bastante triste. Buena puntuación. La verdad, muy buena puntuación. Bueno, oye, ni tan mal. Es sobre todo de tener habilidad de dedo, ¿eh? Tiro con arco y seguramente este es el especial, ¿no? A ver qué hay por aquí. A lo mejor hay que pasar entre anillos o algo. Tiro al arco. Los metidos en globo se moverán. Vale. Esto es... O sea, no me lo ponen fácil porque esto se va girando, ¿no? Por lo que veo. ¿Y cada mucho se va moviendo o qué? Tengo que mantener la calma. Creo que... ¡Uy! Creo que aquí es un perfecto, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha sido magnífico! ¡Sobrime! Venga, que me voy a quedar en el top 3 mundial. Mantén para pulsar, ¿vale? Bueno. No hay viento tampoco. Va, 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 va. Este es nuestro. Voy a hacerlo súper bien. Qué lindo. Aquí, aquí, aquí. Más o menos. Vale, vale. Me espero, me espero. Vamos a hacerlo bien. Con calma. Venga. ¡Vamos! Voy, voy. Voy muy bien. Voy muy, muy bien. Aquí sí que hay viento, por lo que me puede afectar bastante a la hora de apuntar. Voy a ponerlo un poco más para arriba. Vamos a intentar tomárnoslo con calma. A lo mejor, más o menos, por... A ver, ¿por aquí? Por aquí, sí. ¡Se ha dado la vuelta! ¡Se ha dado la vuelta! Y íbamos súper bien. ¡Oh! Lo hubiera quedado súper bien. Tengo que volverlo a intentar. Lo siento. Este sí que... Yo creo que se merece volverlo a intentar porque podemos quedar en una posición altísima. Y esto va a quedar constancia en mi canal, ¿eh? ¿Vale? Bien, 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 bien. A ver... Venga, va, 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 va. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo mucho. Puede estar... A ver... Me tiemblan al pulso, ¿eh? ¿Aquí? No. Un poco más. A ver... ¡Ah! Estoy súper concentrado. Creo que un poco más abajo. ¡Ahí, ahí! Me voy a esperar. Va, 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 va. ¡Uf! Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Vale, el viento. Yo creo que habíamos calculado bien la distancia, ¿vale? Era más o menos esta. Pero tengo que esperarme ahora, ¿eh? Vale. Vale. Ahora, ¿eh? Ahora. No me acaba de convencer, pero el resultado va a ser muy bueno. Yo creo que podemos estar en una posición muy alta. Tengo que aún mejorar un poco el tema de los vientos. Pero... 31.000 puntos es muy buen resultado. Y podemos quedar bastante altos. Ah, no, no, no. Espera, espera. ¿Qué? No, pero este no soy yo. O sea, no, no. Esto no es el mundial. Yo quiero ver mi puntuación mundial. 31.739. Clasificaciones personales, no. Clasificaciones de amigos, no. Personales, no. No hay forma de verlo ahora. He tenido un microgasmo cuando he visto eso. Pero, a ver, no es el primero, evidentemente. Quiero verlo aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo puedo ver yo ahora? No puedo entenderlo. No sé si puedo verlo. Yo creo que sí. A ver, fase, zona. La 15. Bueno. Vemos que de aquí dos partidas podremos conseguir a Tails. Bueno, pues nada, de momento seguiremos con el juego. Yo creo que he hecho un buen resultado con el juego del tiro con arco. Las 400 metros, vaya, este ya lo hemos jugado. Es de ir picando. De picar mucho. Pero mucho. De momento vamos grabando. Creo que sí. Vamos grabando. Perfecto. Pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿eh? A momento hemos pulsado. ¿Vale? Un genial. Saltamos. 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 Saltamos mucho más. Saltamos. Saltamos mucho más. Saltamos. Me he chocado. No me gusta. No me gusta. ¿Por qué van tan rápidos esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué van tan rápidos esta gente? Me he quedado muy mal. Me he quedado muy mal. No, no. Hay que reintentar. Me he dado de oro, por favor. Hay que hacer me he dado de oro. Yo pensé que sería más fácil. He hecho algo mal. No entiendo. A ver. Saltamos. Esperamos para el ya. Ya. Ahora, seguimos con el genial. Saltamos. Saltamos mucho. Saltamos poco. Saltamos mucho. Saltamos poco. Saltamos poco. Saltamos poco. ¿Vale? ¿Por qué va tan rápido? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo ha ido tan rápido? ¿Cómo ha ido tan rápido, Silver? No lo entiendo. Realmente, ¿eh? Es muy rápido. Bueno, lo dejaremos con que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Posición 13. ¡Mundial! Posición 13 mundial. ¿La gente cómo lo hace con 49 segundos? No entiendo. ¡Ojito! Posición 13, eh! Me siento muy bien. Muy orgulloso de mí mismo. Escalada deportiva. No. Me gusta esta. Ah, no. También es... No vayas. A ver cómo jugar. Trucos. Vaya, su altura varía. ¿Vale? Calcula los saltos. Muelles. Te lanzan hacia delante por lo que ahorras tiempo. ¿Vale? Te lanzan hacia arriba por lo que te frenan. ¿Vale? Saltan hacia delante. ¿Vale? Ah, utiliza el anécdito de aterrizaje para darle un empujoncito extra. Ojo. Por eso... Por eso creo que me está avanzando Silver. Vamos a probarlo, ¿vale? Vale. Ya, un momento. Intentaremos... Hacerlo de la forma mejor posible. ¿Vale? 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 Pero no me salta. Bueno, corre. Vale. Tengo que... Los controles me fallan un poco aún, ¿eh? Me fallan un poquito. Me ha ido mal. Hemos hecho un par de acelerones. Pero... Posición 10. Se puede hacer mucho mejor. Posición 10 mundial. Y aparte lo estoy haciendo mal. O sea, tampoco no he hecho una gran partida. No lo he hecho perfecto para nada. Pero vamos a... Conseguir a Tails. Hay algo en esta puerta que no está bien. Parece bloqueada. ¡Eh, Tails! ¿Alguna idea de cómo abrir esa cosa? Y tanto. Pues claro, será pan comido. Uf, memorizar. Solo me faltaba esa. Intentame memorizar todos los que puedas. Memorizar el orden en el que se termina los botes repitados para abrir la cerradura. Vale, intenta repetir el número de patrón indicados. Para ello tendréis varios intentos. Memorizar el orden en el que se iluminan cuatro paneles. Vale. Empecemos. Vale. Tres, cuatro. Vale. Tres, cuatro, dos, siete. Vale. Me aumento bien. Sigamos. ¿San cinco paneles ahora? Vale. Soy muy malo, ¿eh? Me moría yo. Vale. Este es fácil. Este era muy fácil. El de seis ya creo que se va a complicar un poco. Siete. Madre mía. A ver. Vale. Vale. Cinco, tres, cinco, tres, nueve, cuatro, uno. Uf. O sea, mi cabeza acaba de hacer un sobresfuerzo. Pero increíble, ¿eh? Bueno, lo hemos completado y ya está. He ganado a Tails, tal cual, así. O sea... Tiene pinta. Cerradura neutralizada. Lo celebramos todo. ¡Lo has conseguido! Con que así se abren las cerraduras electrónicas. Entendido, gracias, Tails. Me alegra de poderte ayudar. Pero si hay más puertas por aquí, lo mismo no son tan fáciles de abrir. Ya está, estoy listo. Creo que iré a comprobar si el resto de Tokio se sigue a salvo. Vale, ten cuidado. Bueno. Too easy. Y ahora representa que hemos conseguido a Tails. Representa, ¿no? ¿O no? Hay un montón, ¿eh? De zonas. Es una pasada. Una pasada. La verdad. Y tenemos aquí una colección de cosas que no sé muy bien qué significan. Pero a lo mejor no... Ah, mira. Juega con partidos diferentes para desbloquear sus acciones. Ah, vale. O sea, ¿puedo utilizar todos estos ya, si quiero? ¿Puedo jugar todos estos ya, entonces? Son bastantes. Insignas, sellos, banderas, títulos... Claro, yo tenía nuevo atleta, pero a lo mejor ahora... Podríamos cambiar, ¿no? Cosas de la valla, cerquero, bla, 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 bla. Voy a coger uno de estos neutrales. Solo... Todos tienen una corona, solo. Deben ser cosas fáciles. Uy. Mira. ¡Ojo! Top 10 internacionales. Este me mola. Y tanto. Y tanto. Top 10 internacional. Bitch, please. Vale. Lo tenemos. Un buen título, ¿eh? Me lo haría decir top 1, pero... ¡Hasta no, no me enseñas nuevas! ¡Uh! Esta. La de Supersonic. Evidentemente. ¿Y cómo he conseguido yo esta? Sonia que... Seleccionar. Me gusta mucho. Sí, 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 sí. Vale. Tenemos aquí... Ya estamos personificados. ¿Eh? Perfecto. Estoy muy... Pues, la verdad... Eh... Es completito, ¿eh? El juego. Es completito. Lo que pasa es que... Bueno, a ver. Son minijuegos. No deja de ser. Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos eran más de lo mismo. ¿Vale? Eran... Eran minijuegos. No había tampoco una gran historia que contar. De momento. Veamos. Me acuerdo que era así, ¿no? Y soltar. Bien. Aunque este es especial, por lo que... Bien. De momento todo fácil. Bien. Ups. ¡Uh! Espera, no puedo fallar mucho, así que... Creo que voy a dejarlo estar. Vale. De momento vamos consiguiendo... Casi todos los platos. Bien. A ver si pillamos el SP. Estaría bien antes de que acabara la partida, porque así... Tendríamos más puntos. Bien. Bien. Tenemos el SP. Vamos a aprovechar. Bien. 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 Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Creo que vamos a tener una puntuación más que suficiente para quedar última. Esa era muy difícil. Esa era muy difícil. Vale. 43.000 puntos. Ah, pues... No por tanto. Hemos ganado. Se ha dado, se ha dado que no estás problemas. Posición 12. ¡Uh! Madre mía. Muy buena, ¿eh? Muy buena. La verdad. Muy buena. Vale. Vamos a hacer una más y acabaremos por hoy. Ya tenemos... ¡Uh! Bastante tiempo, ¿eh? No sé cómo van las zonas. Queda un poquito aún. Así que... Bueno. Haremos el tiro olímpico otra vez, por lo que se ve. No te dejan elegir, ¿vale? Es lo que toca y ya está. No sé por qué te hacen hacer dos seguidos del mismo deporte. Pero bueno. Haremos lo mismo, que no se ha ido bien, ¿vale? Poquito a poquito, rompiendo platos. Creo que cuando antes rompes los platos, antes salen. Por lo que también generas más puntos, ¿vale? Puedes elegir ir sobre seguro y petarlos todos o intentar petarlos rápido. ¿Vale? He ganado. Vale. Ahora puedo aprovechar... Y petar rápido los platos. Bien. ¿Veis? Es como más rápido. Bien. Por lo que ganas... ¡Ah! Mejor puntuación. Pero bueno. Ah, bueno. Ojo, puedes. O sea, el problema es que el plato caiga al suelo. Pero tú puedes ir haciendo diferentes intentos. Vale. No me ha gustado del todo. Bien. Ahora sí. Bien. 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 Bueno, no está mal. Tenemos bastante puntuación. Vale. Bien. Y creo que nos da para uno más. Intentaremos hacerlo. Y no lo hemos hecho. ¡Oh! No ha quedado ni primero. ¡Qué lástima! 45.000. Y aún así la posición es bastante buena. 18. Como hemos mejorado, ¿no? Del 15.000 al 18. Todo esto debe ser porque no debe estar jugando... Realmente yo creo que no debe estar jugando mucha gente a este juego por el hecho de que es de pago. Aunque posición 18... Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Estamos aquí mejorando. Mira, vamos a hacer este salto de trampolín. Porque me gustó bastante. Es bastante curioso. Y mira que el salto de trampolín no es un deporte que me llame mucho. Pero... Como que te hace pensar bastante, ¿sabéis? Veamos... ¡Hop! ¿Vale? Saltar... ¡Uy! Bueno, no ha estado mal. No ha estado nada mal. Había como una forma de saltar. Y luego había una forma de bajar hacia abajo. Si lo hacemos así... Coge, coge... ¡Ah, claro! Tengo que... ¡Uf! He tirado para atrás. Vale, 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 vale. Muy mal. En este caso estamos haciéndolo fatal. Pero bueno. A ver si hago así. Entonces, llego así. ¿Vale? ¡Ah, ah, ah! ¿Vale? ¡No! Bueno, pues tírate. Ya, total. O sea... Resultado muy malo. Pero bueno. Lo tenemos bastante complicadete para ganar esto, ¿eh? Pero bueno. A ver. Uno... Dos... Tres... No, no. Vale. Fatal. 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 Hay que vigilar con no salir de la piscina. O sea, muy importante. Bueno. Resultado... Malísimo. Tercera posición. Por lo que no me espero gran resultado. A ver. Que haya quedado en tercera posición. Y solo hayan... O sea, y queden en la posición 44. Es que algo está fallando aquí. ¿Eh? Pero bueno. Ahí lo dejo. Vale, chicos. Pues lo dejémonos por aquí. ¿Vale? Ya más de media hora, ¿eh? Jugando este juego. Eh... Nada. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Vale? Comentar. Suscribiros si no lo estáis aún. Eh... Ánimo. Con todo esto. Y... Nada. Ya sabéis. Muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!